Jajaja 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 Cametino y Jaila Ahora te preocupas En saber quien ocupa ese lugar que fue tuyo El tiempo me dio la razón y ya no creo en amores Después de un par de copas olvide los rencores Ahora te preocupas En saber quien ocupa ese lugar que fue tuyo El tiempo me dio la razón y ya no creo en amores Después de un par de copas olvide los rencores Jajaja Jajaja Ahora quieres saber si todavía me apasiona Si me hace falta el sexo que teníamos por horas Si no puedo negar que te puedo pensar Y como puedo extrañar lo que no fue real Porque se te ha cerrado porque te impresiona A mi se me hace raro que vuelvas ahora Que me inundas el whatsapp con cosas que ya Solo me causa sonrisa Y no es para amar Si me ves hankkeando En la disco con botella en la mano Y mi combo fumando Tú lo sabes En la esquina el verde aqueo usando un dejo Como siempre guayando En la disco con botella en la mano Y mi combo fumando Ya no me hable de amor Ya no me hable de amor Ahora te preocupas El saber que no ocupé ese lugar que fue tuyo El tiempo me dio la razón y ya no creo en amores Te cuesta un par de copas olvidé los rencores Dime pa que te preocupas si yo estoy bien Esa página del libro viejo la va a hacer Si yo llego a saber que el tiempo iba a perder Tomaba la decisión mucho mucho antes Porque no me interesa que tu tengas tristeza No me busques ni me llames que lo tuyo da pereza De ti ya me olvidé eh 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 De mi mente ya a ti te saqué Y ahora me ves por la red y te preguntas Que como yo me la paso todos los días Que si otra persona duerme en mi cama Que si me lo haces mejor que lo hacías tú Y yo sé que a veces da tristeza Pero en la vida hay que ser realista Que el tiempo pasa y nunca regresa Por eso fue que te tachas de mi lista Y me ves sangueando Sangueando En la disco con botella en la mano Y mi combo fumando En la esquina el bellaqueo Sandungueo como siempre guayando En la disco con botella en la mano Y mi combo fumando Ya no me hable de amor Ahora te preocupas En saber quien ocupa ese lugar que fue tuyo El tiempo me dio la razón y ya no creo en amores Después de un par de copas olvide los rencores Y ya no creo en amores 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 Después de un par de copas olvide los rencores policymakers Y ya no creo en amores Y ya no Candy Cladestino y Jailen. Díselo Fade, el que pone la presión. Blackstar Music, esto es New Record. Díselo Nandito, La Society. J-U-N-O. Fade, el que pone la presión. J-U-N-O. Cladestino y Jailen. Jailen y clandestino. J-U-N-O.